Doy gracias por tu vida. Doy gracias al Eterno por la manifestación de su amor que es perfecto, ilimitado e incondicional para ti. Doy gracias por tu buena salud. Doy gracias porque tú eres una bendita, una bienaventurada, saludable, llena de gozo, de paz. En tu corazón, en tu vida, lo único que hay es gozo, es paz. Caminas, vives, te desarrollas en la tierra que fluye leche y miel. Disfrutas cada mañana al despertar de tener buena salud. Abres tu boca y dices gracias Padre porque tú sanaste mi cuerpo, porque tú trajiste sanidad a mi vida. ¡Jaleluya! Cuando estoy orando por ti, la presencia del Espíritu Santo es tan intensa en mi vida. Sobre todo cuando estoy hablando la palabra que tú eres saludable. Cuando digo que tú eres saludable, el fuego del Espíritu Santo me consume dentro, aquí adentro, en mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser. La presencia del Espíritu Santo es intensa cuando digo que tú eres saludable, que tienes vida en abundancia. Cuando digo que tú caminas bajo cielos abiertos, cuando hablo la palabra, cuando declaro la palabra, cuando proclamo el favor del Eterno en ti. Cuando le hablo a tus células, la presencia del Espíritu Santo se incrementa más y más en mi vida. Eres una bendita, una bienaventurada. Fuiste llamada, escogida, apartada por el Eterno a través de Yeshua para ver en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu familia, en todas las áreas de la vida, ver la manifestación de la gloria del Eterno. Tu destino profético es ver su gloria. Tu destino profético es impartir su gloria. Tu destino profético es comunicar la verdad del Evangelio. Tu destino profético es hablar la palabra. Y mientras estás hablando la palabra, la gente que está enferma, sin esperanza, son sanados, liberados por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Yeshua, por el poder del Espíritu Santo que está en ti. Bendecida, alégrate, regocíjate por todo lo que el Eterno está haciendo en ti. En tus negocios, en tus finanzas, se manifiesta la gloria del Eterno, se manifiesta el poder del Ruach Hakodesh en ti. Eres una bendita en todo, te va bien. Aleluya, aleluya, bendecida, bendecida.